No quisiera que pensases que no soy un dios agradecido. Durante 109 años te he mantenido vivo para poder saborear tus sentimientos de culpa. Pero ahora, para demostrarte mi amabilidad, te haré un regalo en cambio de todas las horas de páncreas que me has dado. Y finalmente, te dejaré suicidarte. ¿En qué agujero infernal me ha puesto esta endemoniada máquina esta vez? Parece algún tipo de embarcación, pero el suelo es demasiado firme. Probablemente quiere que salte por la borda. ¿Y a dónde? ¿A un mar de hojas de afeitar? Doloroso, pero no mortal. Alguien ha deslizado esto bajo el suelo. Dice, soy un amigo, imprescindible confiar. Nunca hagas lo que Ham espera y siempre espera más de lo que sea posible. Ham está jugando a un peligroso juego y no es solo peligroso para ti. También lo es para él. ¡Ey! ¡Ha desaparecido! ¿Qué tipo de juego estará tramando Ham esta vez? Nunca he visto nada como esto en todos los años que Ham lleva jugando con nosotros. Todos los camarotes son parecidos. Solo un colchón infestado de pulgas. ¡Hace el nudo muy fuerte! ¡Duerme! ¿Me sueña con ella? ¡Olvíralo! Está unido a la pared. Estas dos hábitos hacen una cuerda a medio de gente. Nunca quitaré toda esta mugre. Esta cuerda parece lo suficientemente fuerte. Mi nombre está impreso en la cubierta de este libro. Pero, este libro es poco más que un montón de polvo. ¡Jodidas nubes! ¡No puedo ver una mierda! ¿Dónde está la tripulación? Estoy completamente solo aquí. El material es espeso, como lonas. Estas dos sábanas hacen una cuerda a medio de gente. ¡No puedo ver una cuerda a medio de gente! Está bloqueado. ¡Listo! ¡Qué edado! ¡Huele como pinch de carne gordita! Mi estómago está gruñendo ¿Dónde está la tripulación? Estoy completamente solo aquí Demasiado usado, no vale ni un gapo Una pistola es muy... más pesada de lo que debería serlo Jesús, ese motor es enorme Mi estómago está gruñendo Seguro que alguien ensució este lugar Ha debido haber una endemoniada pelea No sabría que hacer con esto el que pudiese cogerla Esta basura parece que fue atrapada en la pelea Hay sangre aquí y Dios sabe qué más Alguien limpió sus manos ensangrentadas aquí La noche a la pelea 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 Mi estómago está gruñendo Mi estómago está gruñendo Hay una gran caída hasta el suelo Sucio, como el resto de esta cloaca Todo está Aquí apesta Sucio, como el resto de esta cloaca Sucio, como el resto de esta cloaca Estas ratas podrían desgarrarme la carne de mis manos Y trato de coger el pan Esto las asusta Mi estómago está gruñendo Grandes bolsas grises de gas Debo estar dentro de una aeronave Mi estómago está gruñendo Este motor no se construyó con tanta robustez Como al principio parecía Hay algunos cables sueltos colgando ¿Por qué controlan estos cables en el motor? ¿Estás esperando que me electrocute? La botella se está llenando con un líquido lechoso a través del dispositivo de alimentación de las caudas El metal del tenedor produjo un cortocircuito en el sistema eléctrico del motor No pasa nada La botella se está llenando con un líquido lechoso a través del dispositivo de alimentación de las jaulas Aquí hay una llave Debe ser para abrir las jaulas Tengo la llave Pero la sangre de estas pobres criaturas está en mis manos Sucio como el resto de esta cloaca Todo está cubierto de porquería No sabría crecer con esto lo que puedo Mi estómago está gruñendo Estamos a una altitud considerable ¿Qué pasaría si la bolsa de gas fuese alcanzada por el fuego? Un interruptor La etiqueta dice sistema de inflado de emergencia Algún tipo de luces de advertencia La etiqueta dice encendido No está encendida ¿Qué pasaría si la bolsa de gas fuese alcanzada por el fuego? El gas escapa con rapidez Está totalmente desinflado He rasgado un nuevo agujero Esto lleva una viga que sobresale de la aeronave Esto lleva una viga que sobresale de la aeronave No tengo ninguna duda de eso ahora Han me puso en un cepelín de acero ¿Pero por qué? ¿Por qué me daría él una oportunidad para escapar? ¿Qué pasaría si la bolsa de gas fuese alcanzada por el fuego? Mi corazón está todo conectado con un extraño sistema de guía Y con Han controlándolo no me va a gustar donde me lleve Mi corazón enfermo no latirá nunca más ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Algo parece diferente Algo va muy mal Realmente creíste que te dejaría morir ahora Cuando he intervenido siempre que has intentado suicidarte En los últimos 309 años Algo arresto Te mando de vuelta De vuelta al infierno Para que puedas languidecer en tu culpa una buena vez Este es un infierno sin fin Arresto ¿Quién de vosotros irá ahora? No quisiera que pensases que no soy un dios agradecido Durante 109 años te he mantenido vivo Para poder saborear tus sentimientos de culpa Esa es la esposa Pero ahora Para demostrarte mi amabilidad Te he entregado a cambio Todas las suelas de placer que te has dado Finalmente Te dejaré suicidarte ¿En qué agujero infernal me ha puesto esta endemoniada máquina esta vez? Parece algún tipo de embarcación Pero el suelo Probablemente Y a do Ahí a do Ahí a do Ahí a do Ahí a do Bye perfume Travel